Hola, buenas tardes. Damas y caballeros, mi nombre es Sasfuto. Tengo cinco años, cancela, cancela, bolsero, policía, muchas gracias. Buenas, Damas y caballeros, mi nombre es Emily Silva. Yo tengo siete años, muchas gracias. Hola, mi nombre es Josani Katie Ortiz. Yo tengo siete años. Cuando yo es grande, yo quiero ser una reina. Gracias. Hola, buenas tardes. Damas y caballeros, mi jurados, mi nombre es Victoria Espinosa. Yo tengo seis años. Estudio en la iglesia de St. Michael. No sé dónde, yo quiero ser una bombea. No sé dónde, yo quiero ser una bombea. Y esas eran las candidatas chiquitas. Y ahora con la compañía.